El gobierno asignó a Foncodes alrededor de 381 millones de soles para la compra de uniformes escolares que vienen siendo distribuidos desde el 4 de marzo a niños que se encuentran en los niveles de inicial y primaria en todo el país. Así lo aseguró el jefe de la unidad territorial Foncodes Lima, Ulderico Torres Figueroa, durante la entrega de pantalones, camisas, faldas, buzos y zapatos en el colegio José Carlos Mariategui en San Juan de Lurigancho. Este es un encargo del gobierno del año 2011 que ha sido un presupuesto para atender a un millón y medio de estudiantes. Entonces este encargo Foncodes lo ha ejecutado a través de la modalidad de núcleos de ejecutores con el apoyo y la colaboración del Ministerio de la Producción, Ministerio de Educación y el Ministerio de Salve e Inclusión Social. Esta iniciativa del gobierno no solo beneficia a los escolares, sino también a las medianas y pequeñas empresas, que son las encargadas de la elaboración de dichas prendas. Por otro lado, los padres de familia y los niños se mostraron contentos por la ayuda que vienen recibiendo. Bueno, muy satisfecha y muy orgullosa por lo que está brindando nuestro señor presidente y espero que lo siga haciendo. Dentro del presupuesto asignado Foncodes también está la compra de uniformes para la policía y otros accesorios destinados a las Fuerzas Armadas, los cuales ya se están elaborando para su pronta distribución.